Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Publicidad. Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Palpitando, palpitando can. ¿Preparando las valijas? Falta un poquito, pero separando ropa. Separando ropa y organizando el viaje. Totalmente. ¿Hay alguna información de inscripciones, algo? Nos llegó un mail de Filmsues, como representantes del festival, que aparentemente Argentina, al momento, tiene 489 inscripciones. Esto está por debajo de los últimos años. Sí, sí. Pero bueno, falta, 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 falta. Todavía se puede inscribir, Canes está con muchas ganas de recibir. Y me pareció, se equivocaron y me copiaron, me parece. O me lo enviaron ustedes. Y aparece, como muy lejos del resto de Latinoamérica, más allá de lo que es Brasil, ¿no es cierto? O sea que todavía seguimos ahí arriba. Todavía seguimos ahí arriba. En un año, bueno, que veremos cómo se da. ¿Y habías adelantado algo del tema de los jurados? Vamos a tener jurados presenciales. Sí. Eso es muy importante, más allá de los jurados online. Y charlamos con ellos para tener como un perfil de quiénes son los que nos van a representar. Así que si te parece, empezamos a compartir, por ejemplo, a Vicky Cole, que nos va a representar en GELF. Una categoría muy importante en este momento, después de dos años de pandemia, donde tenemos que, bueno, cuidarnos un poquito más, no solo lo físico, la salud mental. Hay mucho que hacer en esta área. Y vamos a ver qué dijo. Mirá que hay que tener buena memoria para eso, Martita. Mirá, la que recuerdo es Unidos de Sancor. Me parece que te vas a acordar. No, no te la voy a cantar. O sí te la canto. Todos juntos pueden más. Unidos, sí. ¿Te acordás esa? Creo que con una sola palabra nos quedamos cortas. Es más, mejor, más lindo, más grande. Tenés más, más, más perfección. Creo que en esa nube, esa sería la nube de palabras. Sé amable siempre, porque no sabés la batalla que está librando la otra persona. Estamos locos si no hacemos esta idea. ¿Qué tengo que hacer para que ocurra? O sea, eso es lo que más me gustó escuchar y que me gustaría escuchar y que no escucho muy seguido, te soy honesta. Me encanta la idea de la vaca, pero ¿me sacás la vaca? Que me parece que mejor poner un toro. Degree, aunque no se haya pasado en Argentina, es el trabajo que más comentan. Para mí es un trabajo que concienticen justamente en lo importante que es ahora Health. Para mí esta categoría es una categoría que es muy importante, sobre todo ahora pospandemia, con todo lo que nos está pasando como sociedad, como personas, con el well-being, con el disfrute, con la salud. Y son trabajos que para mí que concienticen y que cambien realidades. A partir de la concientización o a partir de un producto o un servicio. Mirá, yo creo que tenemos muchas chances siempre, Argentina. Yo voy más allá de representando una red, una agencia, voy representando un país. Que eso es lo que a mí más me gusta. Y creo que tenemos cosas buenísimas, que estoy viendo. Todavía no terminé de ver porque hay una primer tanda que estamos empezando a ver. Y estoy viendo cosas muy lindas que obviamente me doy cuenta que son argentinas. Y siempre los argentinos tenemos esa sensibilidad que creo que en esta categoría es lo que manda. Y Juan Picarrizo. Juan Picarrizo nos va a representar en mobile. Una categoría que es difícil de evaluar. Me imagino que, bueno, cuenta que tuvieron una charla muy importante al respecto. Porque hoy, ¿cómo definís que es mobile cuando todo pasó a por nuestro teléfono? Entonces, bueno, vamos a ver la bajada que le hizo el presidente. Ellos ya empezaron a ver piezas. Y bueno, vamos a ver con qué se enfrenta. Dale. Las llamas que llamas como, tanto para los profesionales como para la audiencia, es como creo que la pieza más recordada en la historia de la publicidad argentina. De hecho, mi hija, que tiene tres años y pico, se divierte con eso todavía. Lo ponen en YouTube con la madre y se divierten con eso. Y decís, guau, es increíble que la publicidad tome ese lugar de tanta relevancia cultural. Así que sí, esa es la pieza que más recuerdo. Creo que la gente. La gente. Siempre estamos como hablando de la gente. Y no sé si tenemos tanto derecho a hablar de la gente. Si tenemos el termómetro de lo que la gente quiere o no quiere. Me parece que es muy soberbio de parte de publicitarios, clientes. Tiene una frase que está buena. Que es el que se enoja, pierde. Como esa cosa que desde el enojo no podés construir o hacer nada. Siempre hay que tratar como de tomar la trompada por ahí o la cosa adversa y transformar en algo positivo. No enojar. Desde el enojo no podés. Obviamente se puede crear desde el enojo. Pero creo que en otras ramas, ¿no? En el arte, ¿no? Me parece que en la publicidad hay que tratar como de mantener como una cierta paz mental para que las cosas sucedan. Creo que mis papás todavía no saben muy bien a qué me dedico exactamente. Así que no sé si saben que hago publicidad y vieron varias cosas. Pero, es más, de hecho, hace un tiempo había hecho un comercial que era mío. Mi papá me lo comentó sin saber que era mío. Me dijo, che, qué mala que me pareció esa publicidad. ¿De quién es? Yo le dije, mía, le rompí el corazón. Creo que lo último que hice fue una campaña para gobierno que se llama Cuidadanía. Y ellos, a pesar de tener una ideología diferente con la gestión actual, por ahí les gustó. Les pareció como divertida. Tiene que ser una idea que sí y solo sí funcione con un celular en la mano. Porque hay muchas ideas, por lo que estuvimos viendo, de plataforma o de pantallas. Pero que por ahí no trabajan con el celular como herramienta. Y no hablo solamente de geolocalización. Hablo del touch. Hablo de aprovechar el formato de la pantalla. Hablo de aprovechar como aplicaciones puntuales. Entonces, me parece que tienen que reunirse un par de condiciones para que trasciendan la categoría idea. Y pasen a esta categoría más pura, si querés decir, más elitista. Para la categoría mobile, que es idea de mobile. La verdad que venimos de años gravos, pero que no dejaron de haber buenas ideas. Creo que empieza también a haber nuevas agencias que se van escuchando. Todavía no vi, por lo que tengo entendido, aunque las piezas son anónimas. No vi ninguna, no me crucé con ninguna pieza de algún cliente local todavía. Debe haber muchas. Pero yo creo que Argentina siempre saca como una buena cosecha, digamos. Y da mucha gente. Yo creo que es tú. Yo creo que siempre nos sorprende. Creemos que nunca va a haber nadie. A pesar de los costos. Sí. Yo creo que va a haber gente. Porque todos están con muchas ganas de verse y encontrarse. Igual que otros años, no, no. Seguro que no. Pero... Es el Mundial. Y sí. Va a ser Khan Qatar. Dale. Y si yo, miraré por televisión. Tuvimos una charla muy interesante con Carlos Pérez. Que por todo el tema del hackeo, de la señal y todo, tuvimos que rearmar todo. Lo teníamos ya grabado. Y está bueno, ¿eh? Es imperdible, me parece. Imperdible. Así que te propongo un pequeño corte y después voy a estar con Carlos Pérez. Dale. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.